DÍA 240 LA LEY DIVINA DE LOS ADJETIVOS El maestro levantó una fruta, concretamente una granada. En inglés, dijo él, y en muchos otros idiomas usted llamaría a esto una roja fruta. El adjetivo va primero y después el nombre, pero en español y otros idiomas se describiría como fruta roja. El nombre va primero y después el adjetivo. En hebreo, el lenguaje usado para la mayoría de las Escrituras y en la lengua del Mesías no es una roja fruta, sólo una fruta roja. No lo entiendo. En la lengua sagrada no existe algo parecido a un hombre malo, sólo un hombre, maldad. Existe un hombre. El hombre es creación de Dios. Dios. La maldad es el estado en el que está. Así también, en la lengua sagrada no existe una mujer pecaminosa, sino que existe una mujer, una creación de Dios, que resulta que es pecaminosa. El Mesías hablaba de esta forma y conocía la palabra de Dios de esta forma, con el nombre primero y el adjetivo después. Y por lo tanto, no había hombres malos ni mujeres pecaminosas. Él veía a los hombres, en hebreo, a imagen de Dios, y que ahora estaban en una condición caída. Veía a la mujer adúltera no como una mujer adúltera, sino como una mujer atrapada en la condición de adulterio. Y así ella pudo ser salvada de ello. Veía al hombre poseído como un hombre que resultó estar poseído, y así como alguien que podía ser liberado. Veía a los enfermos no como personas enfermas, sino como personas que resultaba ser que estaban enfermas u oprimidas, y por eso podían ser sanadas. Veía a través de la maldad, a través de la imperfección, y a través de lo caído, para ver la perfección que Dios creó, y lo perfecto que podía ser redimido. Murió para separar los adjetivos de los nombres, a la gente de su maldad, su pecaminosidad, y su estado caído. Uniendo sus adjetivos, sus pecados, con otro nombre, con él mismo. Sí, y para unir su adjetivo, su santidad con nosotros. Aprende el secreto de la lengua sagrada. Cuando vea a los pecadores, los caídos, los lisiados, los contaminados, los quebrantados, los odiosos, los perversos, los airados, no vea primero el adjetivo. Vea primero el nombre. Aquel a quien Dios hizo a su imagen. Aquel a quien Dios le hizo que fuera. Y aquel a quien Dios redimió. Y eso le incluye a usted. Cuando se mire a sí mismo, su pecaminosidad, su estado caído, no vea el adjetivo primero, sino el nombre. Lleve los adjetivos a la cruz. Y véase primero como aquel que Dios creó, y viva su vida como la persona que Él redimió. Para que nosotros, dije yo, pudiéramos convertirnos en un pueblo santo. La misión. Hoy aplique la ley divina de los adjetivos a otros y a usted mismo. Vea primero el nombre que Dios creó, y después entréguele a Él el adjetivo. Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 16. Hechos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 11. Los misterios hebreos, del 1 al 4.